¿En qué momento el punto de encuentro dejó de ser el bar para pasar a ser la salida del colegio de nuestros hijos? A mí lo que realmente me fascina es la danza flamenca. Hasta una tía fea con bigotes es sexy bailando flamenco. El miedo de la ruta lo tuve siempre. Pero el mes pasado sucedió algo insólito. Agarrá un bolso que nos vamos ya para Mar del Prata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!